¡Qué barbaridad! La computadora que conecta al convoy del metro con este centro de control ha sido desconectada. ¡No puede ser! ¿Qué podemos hacer? Nosotros nada. Perdón, sí podemos hacer algo. ¡Qué cosa! Esperar lo peor. ¡Voy por mi mangaso! ¡Arriba, querido profesor Girafales! ¡Vamos, señor Batiga, ya despierte! ¡Ya me siento mejor! ¡Allá voy! Yo también voy. ¡Eso! ¡Así se habla! ¡Aquí está mi rorro! ¡No! ¡Ay, qué mierda! ¡No podemos seguir así! ¡Tenemos que hacer algo! ¿Qué haces? Dijiste que hiciéramos algo y yo me puse a cantar. ¿Puedo relajar mis pobres y antes de daros nervios? ¡Hacer algo significa tratar de resolver la situación! ¡Por eso digo que no hay que cantar nada! Lo que vamos a hacer es jalar la palanca roja de emergencia, con lo cual seguramente lograremos detener el metro y un acto de ruizmo. ¡Aaah! ¡Ah! ¡Yo qué no sé de héroe! ¡Fíjate cómo salgo al metro! ¡Rompiste la manija de la palanquita! ¡Qué puto eres! ¡Echaste todo a perder! ¿Qué cosas, no? ¡Diiiiiii! ¡Ay, voy! ¡Diii! 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 ¡Van! ¡Van! ¡Diii! ¡Diii! ¡Auxilio! ¡Ay, auxilio! ¡Socorro! Llega a la cabina. ¡No! 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 ¡Ay, el monstruo del metro! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡No! ¡Gracias, Chao! ¡Mira cuántos autógrafos conseguí! ¡Gracias por cuidar a nuestros hijos! ¿Tú sabes por qué se hizo tanto alboroto? Bueno, lo que pasó fue que... ¡Nos va a dejar el metro! ¡Adiós, Charito! ¡Gracias! 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 ¡Ya vámonos a descansar, Chavo! ¡Este fue un día muy agitado! ¡Ojalá que el viaje de regreso a la vecindad sea más tranquilo que la vueltecita que nos dimos en el metro! ¡Ya vio! ¡ halo! ¡No! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.